Un terremoto de magnitud 6,0 se ha producido en el estado de California, Estados Unidos, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. El epicentro se encuentra a 9 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Napa, a una profundidad de 11 kilómetros. Al menos 70 personas resultaron heridas y recibieron asistencia en centros médicos locales, según el canal ABC7. En su mayoría las lesiones fueron decausadas por platos y otros objetos que cayeron durante los temblores. La policía de tráfico de California ha informado sobre amplios cortes de electricidad en el condado de Sonoma. Han caído varios postes de electricidad en algunas zonas del condado. Al menos 17.000 personas están sin electricidad, según comunicó PGT, empresa suministradora de gas y electricidad. El gobierno le confirió al seismo el estatus naranja, que significa potencialmente pocas víctimas mortales, mientras que el daño material podría ser considerable. Según el USGS, unos mil residentes cerca del epicentro podrían haber sentido severos temblores, algo que podría conllevar importantes daños. Otras 312.000 podrían haber percibido fuertes o muy fuertes temblores, que no infligirían daños graves. Es el mayor terremoto en el área de San Francisco desde el sismo de 1989, que dejó 62 muertos. 63.000 curatos. 63.000 S.